Música El rincón de lo retro, recordemos a la Nive Vlog Plus Bajo el cuidado de su familia adoptiva, Saaya Tonasi ha estado viviendo como una persona anémica y amnésica Pero fuera de eso como una adolescente ordinaria La vida feliz y pacífica de Saaya se ve afectada para siempre cuando es atacada por un quiróptero vampiro en el manga Un monstruo matófago con apariencia de murciélago gigante que se alimenta de sangre humana Entonces ella se da cuenta que es la única persona capaz de derrotarlos Tras esto y luego después, la muerte de su padre adoptivo Saaya se marcha de la ciudad de Okinawa, en donde vive, para enfrentar la amenaza de los quirópteros alrededor del mundo A Saaya la acompañan sus dos hermanos, algunos amigos y su caballero Ahi En un viaje lleno de sorpresas que llevará Saaya a descubrir más sobre la naturaleza de los quirópteros Y sobre su propio pasado, que se remonta hasta mediados del siglo XIX ¿Qué otro anime quieres que se recuerde? Chao